Cuánto hemos cambiado bajo un mismo sol y el mar como estandarte, nada es como ayer, cuánto hemos cambiado. Aquí es donde se cultiva el auténtico plátano, el artesano y natural, donde nace el sabor de siempre. Y es que plátano, plátano, solo hay uno, el de ganar e ars. En los 90 recuerdo que mi abuela se enamoró del primer cocinero famoso de España, Carlos Arguiñano. El vasco se iba a convertir en un miembro más de nuestra familia y de la de todos los españoles. En esa década el chef consiguió que muchos peninsulares descubrieran nuestro tesoro más valioso, el plátano de Canarias. El plátano de España. En los 80 las familias isleñas no se preocupaban tanto de la alimentación como ahora, pero eso sí, en mi dieta nunca faltaba el plátano. Mi abuela era muy fan de esta fruta que, como me explicó en su día, era muy nuestra, aunque sus orígenes estaban en la conchinchina y no iba muy desencaminada. Esta fruta asiática echó raíces a la perfección en Canarias. Es un cultivo multicultural, nos llegó gracias a los portugueses desde África, comenzó a comercializarse a finales del siglo XIX por los británicos y salió adelante gracias al esfuerzo de los isleños. Yo me acuerdo, cuando era pequeño, que veníamos a sembrar la planta y venían cabezas de platanera con el hijo pegado. Eso pesaba mucho, daba mucho trabajo y luego había que regarlo con manguera. Había que abrir un hueco muy grande y poner la planta entera. A nuestro plátano le ha sentado muy bien el paso del tiempo. Pese a que la agricultura ya no es el motor de nuestra economía, en los últimos 50 años se ha multiplicado por tres la producción. Y todo porque el plátano, aunque sigue teniendo el mismo sabor que el que me comía de pequeño, ahora se cultiva con mucha ciencia. Con la instauración de las técnicas de propagación por cultivo in vitro, la platanera es normalmente multiplicada con este nuevo sistema, que consiste en la introducción de ese material vegetal en pequeños botes de cultivo, donde se intensifica la multiplicación de las plantas. Y esto se consigue gracias a tres efectos principales. Primero, se reduce la talla de la planta, se acortan los tiempos de multiplicación y se incrementan las tasas de multiplicación gracias a la incorporación en los medios de cultivo de reguladores de crecimiento. Lo que no ha cambiado con el tiempo es que el plátano es nuestra mejor carta de presentación en el extranjero. Es una fruta que crece y que cuidamos aquí, pero que principalmente come lo de fuera. Solo nos quedamos con uno de cada diez plátanos que se producen. Como decía mi abuela, es normal, porque da igual qué lengua se hable, que a todas les gusta el plátano de Canarias. Durante las últimas décadas y con mucho esfuerzo, los agricultores canarios han conseguido que el cultivo del plátano siga vivo. Han logrado que no se borren esas motitas tan nuestras. Han superado crisis económicas, la urbanización de muchos terrenos y la competencia de las bananas que llegan de fuera. Esa fruta, rica rica, que descubrió Arguiñano los noventa, la misma que me daba mi abuela de pequeño, no ha perdido ni un ápice de su sabor ni de ese encanto que ha enamorado desde siempre a todo el mundo. A contracorriente, la fuerza de las olas y la luz de su gente, el himno de un acento nos hace diferentes. Nada es como ayer, es cuanto hemos cambiado. Gracias. Gracias.